Tú eres mi mejor a mí, tú eres mi amiga más que Aunque sé que no te quieres, no te dejo de creer Quiero que quieras que te amo, y no te dejaré de amar Aunque sé que no te quieres Nunca te voy a olvidar ¡Solemos con más! ¡Vamos con esto! ¡Baila en el basismo ya!